Buenos días, mi idea es explicaros un poquito la importancia de una buena formación. Desde AteSistemas queríamos en primer lugar plantearnos qué entendemos por una buena formación, porque la formación no es sólo utilizar una herramienta, cualquier programador sabe crear, o cualquier programador o cualquier persona sabe crear una ISU en Jira sin que le tengamos que enseñar nada. La gracia es, ¿qué entendemos por esta formación? Pues la idea sobre la que nos basamos es que las tecnologías tienen un tiempo de vida mucho más breve que los principios fundamentales. Nos basamos sobre unos principios fundamentales, pero las herramientas a su alrededor evolucionan, debemos mejorar los procesos y lo más importante es adaptarnos a este mundo que cambia muchísimo, pero siempre teniendo en cuenta cuál es la base de todo esto. Formar al equipo es imprescindible y lo que nosotros creemos es que debemos llevar estas herramientas al límite de su capacidad para sacar el máximo rendimiento. Y evidentemente, algo que también hemos aprendido, es que la información es esencial y principalmente la clave para no repetir errores. Estas herramientas nos ayudan a todo esto. Y lo más importante es que, bueno, cuando nos planteábamos cómo montar esta formación, os podría estar aquí explicando, pero lo que llegamos a la conclusión era que era mucho mejor que lo vierais que no que os lo contara. Y por eso hemos montado dos equipos, el equipo rojo y el equipo azul, creando dos tareas que además se necesitaban para este sistema, como son la landing page de Confluence y la de Service Desk. El equipo rojo no está formado en herramientas Aldacian, de hecho, no las había visto nunca porque eran empleados nuevos, y en cambio el equipo azul sí estaba formado en herramientas Aldacian y sabía cómo llevarlas al límite. No sabían que yo estaba monitorizando los dos Giras que creamos, los dos proyectos que creamos en Gira para hacer esto, y solo les dije más o menos las tareas que creía que debían tener y más o menos en qué día se iban a repartir. Es una semana de trabajo, lo hicimos la semana anterior, y más o menos estos son los días. No tenía que ocuparles todo el día completo, porque son dos personas por equipo, pero sí que tenían que ir trabajando en esto para conseguir al final, el objetivo final, que es disponer de estas páginas en la web Data Sistemas. Este es el equipo azul, equipo correctamente formado en las herramientas de Gira, y esto es lo que hicieron el primer día. El primer día planificaron el sprint, con lo que como veis aquí crearon todas las tareas, las etiquetaron correctamente, pusieron cuál iba a ser la versión, cuál iba a ser la Epic para tenerlo todo guardado, y lo más importante, yo solo viendo esto sé que van a empezar el día 19 y que van a terminar el 23, y que si alguna cosa se iba a escapar de aquí, lo vería en el cuadro de mandos que tenemos. No solo eso, sino que además le pusieron más o menos las historias de usuario que ellos consideraban que iban a tardar, perdón, los history points, en cada una de las historias de usuario, y así ellos pudieron empezar a trabajar. Tengo una idea de cuál es el trabajo global, y lo más importante, tengo un orden y una prioridad de las tareas que como equipo me van a ayudar muchísimo. Y esta es la pizarra del equipo rojo. El equipo rojo no informó absolutamente nada, solo el título de lo que querían hacer, con lo que la visión que tenía en el otro escenario no la tengo en esta. El equipo azul, equipo formado en las herramientas, día 2 de proyecto, aunque realmente sea una tarea sencillita, se ponía a trabajar. Fantástico, como os he dicho, hay dos personas trabajando, no he dejado sus fotos, en AT Sistemas tendríamos sus fotos, las he cambiado, porque se dice el pecado, pero no el pecador. Es un equipo correctamente formado, y fijaros en una cosa muy importante. Cuando el programador llega, o en este caso la persona asignada, que sería este de aquí, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tiene la tarea creada, la tarea es autoexplicativa en sí misma, y fijaros, creación de textos está directamente relacionado con revisión de textos, está linkada entre sí. Cualquier persona que reciba esto sabe que después de una tiene que fijarse en la otra, y en la descripción, en la creación del texto para la página, hablar conmigo. Cuando me mencionan, además, yo recibo un correo, con lo que todos en el equipo estamos informados de lo que tiene que ser, de lo que vamos a trabajar, de lo que vamos a hacer. Y fijaros que, como tenemos todas las tareas creadas, en el caso de un agile sería un sprint, en este es la semana, porque evidentemente es mucho más sencillo, el conjunto de tareas se ubica en una importancia relativa, sabemos perfectamente las fechas que manejamos, y sabemos en qué posición estamos con una especie de semáforo muy sencillito de ver. Y este, en cambio, es la pizarra del equipo rojo, equipo que no había visto Gira nunca y que no sabía prácticamente ni cómo utilizarlo. Yo veo esto y no soy capaz de ver el trabajo de forma global. Si soy un miembro del equipo, al entrar me he creado mi propia tarea, muy probablemente. Hay posibilidad de error, porque cuando yo recibo esto, solo tengo esa descripción que pone diseño e imagen, no me dice absolutamente nada, no hay una fecha de objetivo, no hay nada informado. Y evidentemente la descripción de la tarea no clarifica ni de lejos el trabajo a realizar. Día 2 de proyecto, el equipo azul, equipo formado, ha empezado a entrar las horas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando crearon la tarea, le pusieron un estimado original, lo que ellos creían que tardarían. Y después del primer día, pues le ha puesto el tiempo de trabajo. Poner esta nimiez, como es las horas de trabajo dedicadas en una tarea, a mí me da este cuadro. Este cuadro dice que esta es la tarea con la que han empezado, que es creación de textos, estaba estimada en un día, han invertido un día, pero se dan cuenta que les faltan dos horas. Con lo que el día 2 de proyecto, yo sé que vamos dos horas retrasados. Con lo que evidentemente, esto me da una visión ideal para saber cuál es la posición de mi proyecto en el tiempo. Y esto es uno de los infinitos reports que tiene Gina. Este es uno, el que a mí me gusta utilizar. Porque además me dice cuál es el progreso y si estoy acertando o no en las estimaciones. En este cuadrito tan pequeño, informando esto, tengo toda esta información. Aparte de saber que tengo una tarea resuelta del roadmap de la 6 de conjunto que tenía. Esto también es del equipo azul, que os recuerdo que es el equipo que está correctamente formado. Y esto es el día 3. Fijaros, muy importante, solo viendo la pizarra, yo sé que una de las dos personas asignadas al piloto ha terminado su trabajo y la puedo dedicar a otra cosa. Y solo he mirado la pizarra. Ya no he mirado ni reports ni nada parecido. Y si os fijáis arriba, también tengo una visión de más o menos cómo estoy yendo con unas barritas de progreso que son muy cómodas de ver y muy visuales. El equipo rojo, en cambio, muy probablemente hayan finalizado el mismo número de tareas, muy posiblemente vayan igual, pero como no tengo el conjunto del trabajo ni el objetivo final, aunque más o menos se le parezca, no puedo tomar la misma decisión que sí podía tomar viendo la pizarra anterior. En el equipo azul, podemos disponer, teniendo en cuenta todo lo que hemos informado, podemos disponer de gráficos que nos ayuden de proyecciones y de progresiones, resúmenes muy, muy fáciles y gráficos de tareas finalizadas versus tareas no finalizadas. Esto es ya, si tenía que hacer seis y tengo cuatro terminadas, bueno, pues vamos por buen camino. Puedo trabajar también viendo este cuadrito de aquí, el tiempo inicial de trabajo en una semana, he invertido un día y dos horas, me falta esto, que es dos días y siete horas, he recuperado una hora, pero solo una, estamos en ello. En cambio, en el equipo rojo, como podéis ver, no tengo ninguna información, no puedo tomar estas decisiones que sí podía tomar con el azul. Día cinco, en principio, el trabajo debería haber finalizado, ¿sí? Con el equipo azul puedo poner la mano en el fuego, el trabajo ha finalizado, todas las tareas están cerradas y además, también lo veo por el dibujito que hay aquí. Si tuviera alguna duda, Gira, me da la facilidad además de navegar, pero si nos fijamos en los tiempos, vemos que había una semana de trabajo, han imputado cuatro días y siete horas, el trabajo restante es cero y puedo saber exactamente cuándo acerté o cuándo me equivoqué. On track es acerté, cuando están en positivo es que recuperé tiempo y cuando están en negativo es que lo perdí. Al final de la semana me ha sobrado solo una hora de trabajo. Puedo llevar esto a este nivel de detalle que esto lo hago porque evidentemente es un piloto y son solo seis tareas, en un proyecto miraría una visión un poquito más macro, pero me da toda esta facilidad de uso y me da toda esta riqueza de contenido que luego yo puedo explotar o no, pero ahí está. En el equipo rojo como veis no tengo nada, no han imputado horas, ellos han trabajado igual, han cerrado tareas, pero al no imputar horas esta información no la tengo. Y ¿tenéis curiosidad por saber si realmente completaron o no su trabajo? Pues como veis la landing page de Confluence está en la web de AteSistemas, de hecho podéis entrar si queréis y la de Gira Service Desk también porque los trabajos al final acaban saliendo porque al fin y al cabo trabajamos con profesionales que sepan o no sepan de Gira saben hacer su trabajo que es hacer la web. La única diferencia es qué decisiones puedo tomar yo para ayudarles en el camino y qué tienen que hacer ellos solos. Uno trabajó completamente solo, el otro trabajó con una monitorización que en caso de haber sido un proyecto real y detectar estos desvíos habría podido hacer acciones correctoras. Y finalmente como conclusión desde AteSistemas entendemos que una buena formación no es solo el uso de la herramienta sino también lo que se puede extraer de ella. De hecho el equipo azul utilizó la herramienta como una gestión de proyectos el rojo lo utilizó como un bloc de notas de tareas podían haber utilizado un Excel también era exactamente lo mismo era una lista ordenada de tareas a realizar no más. En cambio aquí no es muy importante seleccionar correctamente las herramientas evidentemente se necesita una herramienta ágil flexible que te dé toda esta riqueza de contenido que sabemos que las de Aldacian lo tienen y evidentemente hay que ir revisando los datos y los procesos si tengo toda esta información pero no la exploto tampoco me va a servir de nada y el resumen es que los actores del proyecto deben conocer estas herramientas porque si saben esa hora que están informando para que va a servir muy probablemente les cueste un poquito menos. El equipo correctamente esto lo he sacado hablando luego con ellos el equipo correctamente formado siempre sabía lo que tenía que hacer en cada momento los equipos formados llevan al límite las herramientas aunque sea en algo tan pequeño o tan tonto como crear esta landing page en 5 días la agilidad de gestión ha subido muchísimo y sobre todo el equipo rojo discutió mucho más que el equipo azul ¿qué quiero decir con eso? que las tareas se finalizan el trabajo sale la gente hace su trabajo pero el desgaste es muy importante el equipo rojo discutió varias veces sobre este trocito de tarea era tuyo o era mío esta línea la tenías que poner ¿cómo la tenía que poner yo? en cambio el equipo azul no le pasó eso porque el equipo azul siempre sabía lo que tenía que hacer y deciros eso como hemos empezado los principios fundamentales se mantienen o sea la base está ahí pero se deben revisar los procesos y evidentemente aprovechar todo el potencial que nos pueda dar la herramienta si informando un poquito tenemos todo esto de beneficio pues igual no cuesta tanto y eso es todo gracias gracias aplausos aplausos aplausos